Biomecánica de las técnicas deportivas En este vídeo vamos a explicar la metodología de las prácticas en el curso 2021-2022. Las prácticas empiezan el lunes 7 de febrero. Hay programadas 9 prácticas, duran 75 minutos y se realizan en el laboratorio de biomecánica, edificio 24, aula 6. En esta imagen aparecen las 9 prácticas que haremos. Para la realización de las prácticas usaremos smartphone, auriculares y ordenador portátil. Aquí se muestra en imagen aérea el lugar donde realizaremos las prácticas, el laboratorio de biomecánica, que está donde el banco de Santander a mano izquierda. Hay organizados 8 grupos de prácticas y se dan facilidades ante posibles cambios. Los grupos de prácticas los elabora el vicedecanato y los cambios permanentes deberían ser solicitados a él. En la primera práctica explicaremos con mucho más detalle la metodología de las prácticas.